Amigos, bienvenidos al resumen sabatino de ONP TV. Esta semana la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó el financiamiento público directo a nuevas organizaciones políticas del nuevo Congreso electo en enero del 2020. El monto asciende a casi 12 millones de soles y rige desde abril del presente año, fecha en que el actual Congreso se instaló e inició sus actividades hasta julio del 2021. Este periodo del mandato congresal será menor al quinquenal. La disposición fue aprobada por la resolución jefatural 157 publicada en el Diario Oficial El Peruano. Las organizaciones que recibirán el subsidio son. Acción Popular Podemos Perú, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, Alianza para el Progreso del Partido Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad y el Partido Democrático Somos Perú cuentan con financiamiento público directo con motivo de la elección S-2020. También se reajustó el financiamiento público directo a las organizaciones políticas y alianzas electorales que tenían representación en el Congreso electo el 2016. en virtud de la norma que disolvió el Congreso y convocó a elecciones congresales extraordinarias. Así se resolvió la imposibilidad de la institución de poder brindar financiamiento público directo a las organizaciones políticas del Congreso disuelto y por supuesto cautelar el derecho de las organizaciones políticas del Congreso electo del 2020 a contar con el financiamiento en aras de que cuentan con representación congresal. La subvención que corresponde al ejercicio 2019 solo se otorgará desde enero hasta el 30 de septiembre de ese año, fecha en la que el Congreso electo en el 2016 quedó disuelto. El reajuste en los montos asignados responde a que la disolución del Congreso planteó un escenario no previsto en la normativa que regula el financiamiento público directo. Se ha aplicado la ley, se ha realizado una interpretación sistemática del derecho, se ha pedido y se ha hecho la consulta al Ministerio de Justicia como corresponde y hemos actuado en consecuencia con la opinión de justicia y con la opinión de nuestros propios órganos técnicos también. El organismo electoral basó su determinación en la opinión legal del Ministerio de Justicia que determina la imposibilidad de otorgar el financiamiento con posterioridad a su disolución y en el artículo 9 del Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios que indica que la entrega de financiamiento público es mensual. En el siguiente informe conozca los factores que dificultan el desplazamiento de algunos electores a las capitales del distrito para sufragar, por eso la OMP en su arduo trabajo para garantizar el derecho al voto de todos los peruanos ha instalado 2.255 mesas de sufragio en 786 centros poblados. Brindar una atención inclusiva a los electores es uno de los objetivos trazados por la OMP. Por ello, desde el año 2005 se han instalado 2.255 mesas de sufragio en más de 780 centros poblados ubicados en zonas de difícil acceso. Uno de ellos es el Centro Poblado San Juan de Quisquis, ubicado en el distrito de Coca Bamba, provincia de Luya, región Amazonas. Coca Bamba es un distrito rural, la mayoría de su población son campesinos. La producción es de autoconsumo porque no tienen carreteras. La mayoría de la población solo tiene primaria. María Emilia Yanaye conoció la realidad de este centro poblado en el año 2014, cuando se desempeñó como coordinadora de acciones educativas en el Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los problemas que ya había identificado tenía que ver con que la mesa de votación quedaba en la capital del distrito y los anexos eran alejados. Para llegar a la mesa de votación tenían que usar entre 5, 8 y 14 horas, a pie o en asémila, en condiciones donde el clima tiene un comportamiento de frío, lluvia o calor. Y los desniveles del suelo también son notorios, por lo que muchas veces sufrían caídas. Por otro lado, el día de las elecciones era necesario tener un lugar donde alojarse, comer y no había hospedaje, o estos subían demasiado. Esta situación era aprovechada por los candidatos que unos días antes les ofrecían movilidad y alojamiento o dinero y hasta celulares. Ya en Lima y desligada del Jurado Nacional de Elecciones y teniendo en cuenta los problemas que enfrentaban los pobladores de Coca Bamba en cada elección, María Emilia inició los trámites en OMPE para llevar la mesa de sufragio a ese centro poblado. Tras informarme que las gestiones se realizan en la OMPE, ahí me dieron las indicaciones necesarias. Inmediatamente viajé a Coca Bamba, conversé con el alcalde. Este me dio una carta de presentación. Me dirigí a los anexos y con sus autoridades conversé. Ellos convocaron a una asamblea. Con la persona nombrada me dirigí a los anexos restantes. Ellas eligieron como el anexo más cercano a Quisquís. En el centro poblado de Quisquís votan 371 electores, quienes podrán ejercer sin ninguna dificultad su derecho al sufragio, gracias a una decidida ciudadana y este importante servicio que ofrece la OMPE. Transvuelven el plácito de los coca bambinos porque ya no tienen que ir tan lejos ni gastar tanto para elegir a sus autoridades. Esto es una demostración de que población y OMPE pueden lograr grandes cosas. Es necesario que las autoridades impulsen estas iniciativas y más centros poblados cuenten con mesas de sufragio cerca a sus lugares de vivienda. Esta es una forma de incluir a las poblaciones más vulnerables del país para acceder al voto en entornos adecuados. De esa manera se fortalece la democracia. Los requisitos y pasos a seguir para acceder a este servicio se encuentran en la página web de la OMPE www.ompe.gov.pe. Ahora veamos qué ocurrió esta semana en el Congreso de la República. Según informó la Comisión de Constitución, la próxima semana tendrá listas las modificaciones excepcionales que recomendará para su aprobación final en el Pleno del Congreso de la República. Entre las disposiciones propuestas figura la autorización a la OMPE para que, vía las oficinas descentralizadas de procesos electorales, designen los locales de votación que consideren necesarios y a la extensión del horario de votación de 7 de la mañana a 7 de la noche. También aparece habilitar una plataforma tecnológica que permita a los miembros de mesa y electores, con peligro de contraer COVID-19, tramitar virtualmente su justificación y dispensa. Asimismo, se prevé que los electores puedan sufragar en un distrito distante al registrado en su DNI, sin salir de su circunscripción electoral, donde la finalidad de implementarse el aplicativo Elige tu local de votación de reconocido éxito en diversos procesos electorales. Otra de las iniciativas es la capacitación virtual para miembros de mesa, personeros y el personal involucrado en las organizaciones de los comicios, así como la eventual aplicación de dos modalidades para la elección de candidatos, el voto universal de los afiliados o el voto de los delegados elegidos de la organización política. Otra disposición fija que la OMPE disponga los mecanismos de votación, a fin de impedir la propagación del COVID-19. Otra propuesta encarga al Jurado Nacional de Elecciones, establecer el periodo para realizar elecciones internas y se permite a los partidos políticos tener 30 invitados en su lista de candidatos. El Poder Ejecutivo promulgó la ley de suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para los comicios generales de 2021, debido al riesgo que implica el coronavirus. Ya el pasado 18 de junio, el Pleno del Congreso había considerado imposible concretarlas en octubre como estaban previstas, sin que se generen aglomeraciones en los locales de votación. Ahora, en el diario El Perguano, se oficializó su postergación. Sin embargo, la publicación precisa que sí se realizarán por primera vez a partir de las elecciones regionales y municipales del 2022. Es decir, la población participará en la elección de los candidatos que cada partido presentará para la contienda electoral de ese año. En tanto, la elección de los candidatos para las generales del 2021 seguirá la dinámica de procesos anteriores denominados internos, en los que solo los miembros de cada partido elegirán a sus candidatos. El DNI es el documento que usted debe portar con obligatoriedad para identificarse cada vez que la autoridad lo requiera y más aún durante el estado de emergencia nacional. Si la fecha de caducidad ya venció, no se preocupe. La funcionaria del RENIEG les recuerda que se mantiene vigente más allá de su fecha de vencimiento y además nos detalla qué locales de este organismo ya reiniciaron la atención al público. Es la única cédula de identidad personal necesaria para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales, electorales y todos aquellos casos en que por mandato legal deba ser presentada. ¿Y qué pasa si tengo mi DNI vencido? No se preocupe. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dispuso que durante el estado de emergencia los DNI se mantienen vigentes más allá de su fecha de vencimiento. Por tanto, si usted o algún otro ciudadano tiene el DNI caduco, incluso mucho antes de la fecha en la que se decretó el estado de inamovilidad, puede presentarla para un tema de identificación y otros que el ciudadano requiera. Por ello instamos a todas las empresas, tanto públicas como privadas, a dar aceptación y facilitarle los trámites a los ciudadanos y no perjudicarlos. Es que renovarlo implica la toma de las huellas digitales y actualizar la fotografía del ciudadano. Y eso solo se puede efectuar en una agencia o oficina registral, las mismas que ya están retornando a la atención presencial paulatinamente. La primera en abril fue la ubicada en el distrito de Miraflores, debido a que hay menor riesgo de contagio del COVID-19. Ha seguido la agencia en el cono norte, ubicada en el cono norte, la agencia de independencia, luego la del centro de Lima. En esta semana también está programada la apertura de la oficina que se encuentra en San Luis. Semanalmente hay un promedio de 1.500 citas por local. Previamente se deben de reservar las citas a través de nuestra página web www.reniex.gov.p Servicios en línea, reserva de citas. Allí el ciudadano deberá elegir la opción para poder reservar sus citas. Si es que no la tramita, no podrá ser atendido. Obtener copias de actas y solicitar duplicado de DNI son trámites que puede realizar virtualmente. Solo las inscripciones de nacimientos son presenciales. Tengo varias consultas, ¿podría ir a sus oficinas? De ninguna manera. Tenemos nuestros canales de atención, nuestras cuentas institucionales en redes sociales, Reniex Perú, Reniex Digital y también el correo de consultas arroba reniex.gov.pe donde pueden escribirnos y se les dará la respuesta ante sus inquietudes. Se trata de evitar la aglomeración en todas las instituciones y reducir el aforo para una atención ágil y segura. Y en el mundo electoral, Galicia llevó a cabo el 12 de julio las elecciones de su nuevo parlamento. A fin de prevenir los contagios por coronavirus, no se entregó el DNI. Solo se mostró y se controló el aforo en los locales de votación. La jornada se desarrolló con voluntarios de protección civil o representantes que velaron para que el proceso se dé con normalidad. Se usaron 43.320 frascos de alcohol en gel y más de 2 millones de mascarillas. Quienes no portaban una, podían solicitarlas antes de entrar. Hubo flechas marcando los recorridos y la distancia de seguridad. Para elegir a los 75 diputados del Parlamento gallego, se instalaron 3.952 mesas distribuidas en 2.395 locales. La pandemia provocó además que el gobierno prohíba votar a las personas que hubieran tenido prueba PCR positiva al virus en los últimos 14 días. Ese mismo día, Polonia celebró la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. La votación, que debía desarrollarse el 10 de mayo, se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. La primera vuelta se realizó el 28 de junio y la segunda el último domingo. Andrei Duda fue el más votado según la Comisión Electoral Nacional. Las elecciones se realizaron bajo estrictos controles de seguridad, según recalcó el ministro de Sanidad polaco. Amigos, gracias por acompañarnos. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, con la más completa información del ámbito electoral. Siempre aquí en OMPTV.